La música dominicana que es nuestro merengue ha sido representada por algunas mujeres entre tantos hombres en nuestro país. Hoy por hoy sale un talento cada vez y qué capacidad la que va a abrir el espectáculo esta noche. Así es, ella es una estrella, una mujer espectacular que cuenta con un registro vocal impresionante y que definitivamente ejecuta el merengue como toda una dominicana. ¡Nos vamos palmambo! ¡Mujer empedorada y comienza el trabucazo con Lidia Hernández! ¡Mujer empedorada y comienza el trabucazo! ¡Mujer empedorada y comienza el trabucazo con Lidia Hernández! ¡Mujer empedorada y comienza el trabucazo! 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 ¡Santiago! Señores, déjenme decir una cosa, la emoción me enfermó, así que cualquier gallito que se suelte, agárrenlo y échelo a pelear. Y apuesten todo. ¡No fuimos! La historia lo hago yo, creo que pronto lloverá, sabrá que lo tomé muy mal, bodaré en un huracán. No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno. ¡Dale! ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? ¡Ven! ¡Ven! ¿Cómo es que dice? No se habla de Bruno, no, no, no. ¡No se habla de Bruno! ¡Ven! 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 ¿Ya me viste? ¡Ven! ¡Ven! Una bachatica, ahora hombre Que entre en mí un destino gentil Una vida de sueños será Y que así el poder de mi don Como uvas va a madurar Oye María, no va a llegar Que entre en mí un amor imposible Estacado al fin En brazos con otras Casi lo puedo oír Que entre en mí un sonido saldrá Bruno Y sobre Bruno Ya diga lo que supone de Bruno Deme la pura regal sobre Bruno Y de Hernández como el de vos ¡Qué ruido! ¡Aquí huachivos! Con todo mi brillo mi amor ¡Eso es flow! ¡Virí en grande! ¡Woo! ¡Esto no es pa' muchachos, no! Bruno 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 No se habla de Bruno ¡Woo! ¡Woo! Quiero agradecerle tanto a ustedes Quiero agradecerle tanto a Dios Por esta gran oportunidad De verme cara a cara Con un pueblo que amo tanto Como es Santiago La ciudad corazón Y de verdad que la historia Se quedó corta Porque no son treinta caballeros Son cientos de caballeros Un aplauso para ustedes Solamente pero es una farsa Y se convence que esto acabará Y se equivocará Su papel es el de ser Esa mujer que él se cansó de ver Que ella no toca más Que ella no quiere más Y me cambio yo Tengo sus noches y su pasión Tus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que es tu cama trabo Su amor, tu y tu rutina Y por eso yo Prefiero ser su amante Su amante Vivir en antes Vivir en antes La intuición no se equivoca Cuando sientes celos Tú estás loca Oye, entérate Yo soy la otra El de ti está aburrido Y a mí me persigue Como un niño Soy un dulce que Siempre lo sabe bien El cambio yo Tengo sus noches y su pasión Tengo sus noches y su pasión Y a mí me persigue Tengo sus noches y su pasión Aunque te duela Vivir en antes Vivir en antes Me voy contigo Me voy contigo Eso es flow Vivir en antes Una bulla Santiago Gracias Adiós, mi amor Adiós Ay, cuánto beso Dios mío Edwin ¿Dónde que está el agua? Vamos a darle Avísame, avísame A ver quién se la sabe Esta me ayuda La chica es una tú Sea la relación Ya le di un du No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien Así como tú Que me tratas feo Ya no me pongo triste Si no te veo Mi motel o buscarte Ya mi corazón No te pide Se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo Que me hace No me busques Es que aquí no queda nada De nada Me hace Tengo otro que me lleva a la disco A veras Muchas cadenas, muchas vainas Parece que el carajo te sirvió Ya te cuelgaron la banana Se tomó la reina en frente Pero no la vio Aquí está real y la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero juzgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito no lo viste Se jodió Cerramos la deja Mami, tira un reto pendeja Mira la pestaña Ahora tengo la ceja Diciendo, amiguito Que te aconseja Que no me tires Ya tengo parada Están viendo todos a estos aquí Están haciendo fila Todito pa' mí Quieren negarlo No sé, ya entendí Eso es mejor sin ti Y ahora mi gurí hace No me busques Es que aquí no queda nada De nada Tengo otro que me lleva a la disco A perrar Dame Mambo Ya me viste Soy yo Y elante Come que dice Ay, come que dice No me busques Es que aquí no queda nada De nada Me hacen Tengo otro que me lleva a la disco A perrar DJ, súbelo Oh, oh, súbelo Oh, oh Que esta música me encanta DJ, súbelo Oh, oh, súbelo Oh, oh Porque Llora, nene Llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene Llora, llora Entra un atazo Tengo un novio nuevo que me hace No me busques Es que aquí no queda nada Madre, nada Me hace Tengo otro que me lleva a la disco Más pena Más pena Para un mes Dame una bulla, Santiago Viviría en la fe Vímalo Moraima Vímalo Moraima No me busques Es que aquí no queda nada De nada Tengo otro que me lleva a la disco A perrar Gracias Recuerda que tú te marchaste Y al despedirte Y al despedirte Sin importarte que lloraba Me sonreíste Pero de amor nadie se muere Siempre decías Y ahora tú me dices que te mueres Que me extrañas Que en verdad te quieres Lo lamento pero es tarde ya Hay otro amor en tu lugar Hay otro Hay otro en tu lugar 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 Y al despedirte Y es que el amor se acaba Tú me lo decías Sin importarte nada Todo mi dolor Pero como en la vida hasta la suerte cambia Porque tú me decías, te lo digo yo Hay otro lugar Hay otro lugar En el amor como en la vida, todo termina La rosa quieras o no quieras, tiene la espina Que el tiempo abora la tristeza, siempre decías Y ahora tú me dices que estás triste Que tu mundo sin mi amor no existe Yo lamento pero es tarde ya Hay otro lugar 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 Ya me viste Soy yo Vivir en antes Vivir en antes Y hasta el amor se acaba, tú me lo decías Sin importarte nada, todo mi dolor Pero como en la vida hasta la suerte cambia Lo que tú me decías, te lo digo yo Y hasta el amor se acaba, tú me lo decías Sin importarte nada, todo mi dolor Pero como en la vida hasta la suerte cambia Lo que tú me decías, te lo digo yo Hay otro lugar Hay otro lugar Hay otro lugar Hay otro lugar Edwin Edwin Mírame Soy yo Vivir en antes Con todo mi brillo Eso es Vivir en antes Bueno, están entregando unos premios sabrosos ¿Cómo le están pasando Santiago? Señores, esta canción que viene a continuación Quiero que le pongan mucha atención Esta yo se la dedico A mi creador A papá Dios Y esta canción Debería ser el himno de todos Los dominicanos y el mundo Para este 2023 Para que creamos más en nosotros mismos Para que eliminemos las ataduras Los tropiezos Ya no quedan cosas lloran Los pedazos ya no se han perdido Ya no quedan cosas lloran Los pedazos ya no se han perdido 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 Estoy reclamando mi ley Reclamando mi ley ¡Venelo, Pedro! Como el sol no podré brillar Por amor y por felicidad Por tener mi propia libertad Sé que todo tengo que apostar Voy hacia lo desconocido A crear un destino divino Voy sola y sin miedo Con toda la fuerza que tengo Hay una sola vida, la mía será mía Sigo queriendo querer Y así voy Para el camino indefinido Que tarde o temprano encontramos Y solo quiero vivir El momento en que estoy Siendo quien soy Voy hacia lo desconocido A crear un destino divino Voy sola y sin miedo Con toda la fuerza que tengo Hay una sola vida, la mía será mía Sigo queriendo querer Y así voy Reclamando mi ser Reclamando mi ser Y así voy Y así voy ¡Santiago! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Santiago! ¡Los amo! ¡Mi corazón es de ustedes! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡¿Dónde está la bulla pa' Didi Hernández?! ¡Gracias!